Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste, a ver qué me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste, a ver qué me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Feliz en la playa, allá te paseabas Viéndolas de aviota, te alegre volaban Feliz en la playa, allá te paseabas Viéndolas de aviota, te alegre volaban Dormir en las motas y un luz de cantar Que forman las olas de un ruidoso mar Dormir en las motas y un luz de cantar Que forman las olas de un ruidoso mar Fuiste a Acapulco y no me avisaste No me siento a gusto con quien te paseaste Fuiste a Acapulco y no me avisaste No me siento a gusto con quien te paseaste Con nadie, con nadie, es que tú y yo mi amor Fueron mis amigos, la luna y el sol Con nadie, con nadie, es que tú y yo mi amor Fueron mis amigos, la luna y el sol ¡Epa, sepa! ¡Ay, mi Dios! Feliz en la playa, alegre que paseaste Y después de todo, dices que lloraste Feliz en la playa, alegre que paseaste Y después de todo, dices que lloraste Tal vez te acordaste de este corazón Que dejaste triste sin decirle adiós Tal vez te acordaste de este corazón Que dejaste triste sin decirle adiós Altyazoo